hola qué tal muy buenas saludos de la bomber family hoy subimos un vídeo para hablar un poco del juego este que está últimamente en todas las pantallas de youtube que es el among us o among us según quien lo diga bien empezamos lo descargamos para móviles la versión de android y empezamos a jugar y había leído las instrucciones que no se puede hablar tal y bueno pues ponemos el modo joystick y empezamos a buscar tareas para hacer siempre vigilando con quien te cruzas que sale de un lado de otro y esperando a ver cómo como acontecía voy buscando tareas encuentro a nadie prácticamente y de repente un reporte de un cadáver entonces aquí me doy cuenta de que no no se puede hablar si no es por texto en el chat cosa que lo veo muy muy poco útil no no se escucha el tono no puedes decir todo lo que quieras quisieras decir tienes que ir moviendo el chavo que a medida que se van escribiendo y a ver este que había dicho y tienes que ir a buscar va pasando el tiempo que en principio parece mucho tiempo pero luego si es un chat activo la verdad es que poco tiempo tienes para leer para decirlo lo que tú piensas has visto la verdad es que un poco decepcionante el hecho de no poder usar el audio aquí como veis quedan cinco segundos gente últimamente último votando y y es que no 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 es jugable vamos nadie fue eyectado salteado y seguimos la partida bueno pues así es ir haciendo y vamos ya hacia el final de la partida hasta ahora y 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 ¡Gracias! 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 Nuevo reporte ya había dicho que no era ni el rojo ni el negro efectivamente el rojo no es el negro estoy convencido que tampoco el verde que soy yo tampoco así que la cosa estaba ahí entre el rosa el celeste y bueno aquí es que realmente no a mi nada no sabía que no se podía que no se podía hablar y la verdad es que si no si no se habla para jugar así no juego directamente no 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 le veo el sentido miraré a ver si se puede jugar con lo que tengo de alguna manera con audio he visto que puedes poner el disco pero claro todos los de la partida tienen que tener disco bueno nada aquí votamos a ETA el celeste que habíamos dicho que mira era el impostor pues nada victoria no te pone victoria en fin pues nada gracias por estar allí nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.